Hola criaturitas, os voy a contar una cosita. Mira, es que resulta que, aunque ya lo comenté hace unos días en mi artículo de San Fernando Información, hablando del tema de Rorro, pues resulta que yo quiero también hacerlo en vídeo para la gente que por lo que sea no ha llegado al artículo. Entonces, esta chiquilla es una muchacha que se dedica a hacer pasteles, recetas de cocina para su novio Pablo. ¿Vale? Hasta ahí, sin problema. Porque, como se ha comentado, podría parecer que sigue la tendencia de la drug wife, la esposa tradicional dicho con abreviaturas inglesas, o anglosajona mejor dicho. Y resulta que, claro, pues hay mucha gente que ha puesto el grito en el cielo porque este no deja de ser el papel que muchos querrían para la mujer, lo que es el retorno a la cocina, a estar ahí encerrada y deshacer todos los avances que se han conseguido en los últimos años e incluso en las últimas décadas. ¿Pero qué pasa con esto? Pues bueno, por un lado, esta chiquilla con el personaje que ha creado, pues tiene un montón de visualizaciones. Con esas visualizaciones... ¡Dada, pasa la boca! Con esas visualizaciones tiene ingresos. Y con esos ingresos, pues convierte esos vídeos en un trabajo. Con lo cual, ya rompe el esquema de esa drug wife, porque ya no se dedica exclusivamente a las tareas domésticas, sino que con los vídeos que hace realizando esas tareas, se ha formado otro trabajo remunerado. Es decir, ya no sería una drug wife porque tiene un trabajo que, aunque tenga que ver con esas tareas, no es exclusivamente el de hacer cosas para la casa, para su novio Pablo. Si es verdad, y esto lo dije en el artículo, que me llama mucho la atención eso de poner la vocecita niñada, porque parece ser que eso es un fetiche para... Bueno, pues... No sé si aspirantes a obispos, pero por lo menos esta gente que tiene ciertas perversiones que empiezan por pedo y acaban por filia, ¿ya me entendéis? Entonces, eso parece ser que les resulta atractivo. Y por otro lado, hay mucha gente que dice que esta chiquilla pues viene siendo algo así como la novia perfecta, porque es la que se va a encargar de hacerle comida. Y, pues, bueno, básicamente estamos hablando de que estos individuos pues parecen ser auténticos, inútiles, funcionales para las tareas domésticas. ¿Vale? ¿Qué pasa con esto? Pues que además, por alguna razón, se ha viralizado. Entonces, pues, un poco la propia red social y los propios seguidores que tiene te están diciendo a ti, mujer, que esta es la fórmula del éxito. Que no grites, no arces la voz, no reclames tus derechos, no reclames tu empoderamiento. No, no. Esta es la forma del éxito. Eso te están diciendo. Y, ojo, que no estoy hablando en contra de este personaje que ha creado esta chica, sino que a lo que me refiero es a cómo se está utilizando mediáticamente, ideológicamente, políticamente, etcétera, etcétera. Entonces, pues, esto es lo que quería decir. Que le deis una vueltecita porque, fíjate cuánto tiempo lleva la humanidad obsesionada con poder viajar en el tiempo y resulta que aprovechando un personaje que a lo mejor esta chica lo ha creado inocentemente, pues sí, estamos viajando en el tiempo y, por desgracia, al pasado.